Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal Clima Extremo Noticias, hoy 7 de enero. Un fuerte sismo de magnitud 6.6 sacudió a la ciudad de Inshan, provincia de Gansú, de hace unos momentos en China. De acuerdo a la sismología, Estados Unidos tuvo una magnitud de 6.6 con una profundidad de 10 kilómetros. Las autoridades han activado los protocolos de emergencia. No se reportan fallecidos hasta el momento. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!